Hola, me alegra mucho verte aquí. Bienvenido a Caliente Casino. Quiero mostrarte una máquina creada por WMS. Se trata de un juego que ha sido durante mucho tiempo el favorito de muchos, gracias al potencial de grandes ganancias en todos y cada uno de los giros, a un grupo de símbolos apilados y otras características que hacen posibles algunos pagos masivos. Seguramente querrás conocerlo. Se trata de Wicked Beauty. Vamos a verlo. El objetivo de este juego es simple. Los jugadores tienen la tarea de hacer coincidir símbolos idénticos de izquierda a derecha en sus líneas de pago activas, con partidos más largos que conducen a recompensas más grandes. Uno de los símbolos clave que querrás tener en cuenta en este juego es el símbolo ampliado de la mujer en el corazón de este juego, la propia Wicked Beauty. Si puedes acertar a 3 al mismo tiempo, lograrás activar un juego de giros gratis potencialmente lucrativo. Son muchas más oportunidades potenciales de ganar. Uno de los aspectos más interesantes de esta máquina es el hecho de que se garantiza que los jackpots progresivos se pagarán en un momento determinado y puedes saber cuándo ocurre. El minor jackpot aleatorio debe pagarse antes del que alcance los 50, mientras que el major debe pagar cuando llegue a los 500. Esto abre la posibilidad de algunas jugadas de ventaja potencial para aquellos que tienen la suerte de llegar a una máquina cuando debe estar a punto de pagar un premio mayor. También significa que debes tener cuidado de no dejar una máquina justo antes de que llegue el premio mayor garantizado. Wicked Beauty es definitivamente uno de los títulos que nos emociona mucho ver que se abre camino en la industria. Tal vez no es el juego más complicado o lleno de funciones que hemos visto, pero habrás notado que tiene una sensación muy distintiva y un gran concepto de juego central que lo ha convertido en una opción popular. Ahora sabes por qué es una muy buena opción para tu siguiente visita a Caliente Casino, así que te espero para que lo pruebes en tu siguiente visita. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y activar las notificaciones. También recuerda suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales para que te enteres de nuevas máquinas y juegos que tenemos para ti solo en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.